Una de las más famosas cantantes de cumbia de Latinoamérica es Kathy Hara, quien además es actriz y empresaria, y recientemente causó sorpresa ante todo su público al revelar un rostro poco conocido de su vida. ¿Qué es la música de Kathy? Su época de juventud porque fue el momento en que logró pasar un casting para un reality de canto. Lamentablemente, la decisión de abandonar la universidad no le gustó a todos, siendo sus padres los primeros en molestarse. En ese momento, Kathy se encontraba estudiando su carrera y al saber que había quedado como una de las concursantes para el reality decidió partir para cumplir sus sueños. A pesar de los problemas que causó su elección, Kathy asegura no sentirse arrepentida, y al respecto declaró, me escapé de mi casa en la madrugada con ayuda de mi hermana. Había logrado pasar un casting para un reality de canto y salir justo antes de que llegaran mis padres, que volvían a Trujillo desde Lima, donde habían estado trabajando. Finalmente, Kathy confesó que no se imaginaba que en algún punto de su vida podría vivir del arte. Sin duda, estudié física pura y todos me imaginaban como futura catedrática, trabajando en el Instituto de Energía Nuclear, menos cantando y en vestidos, creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Siempre me ha gustado cantar desde los 5 años, aunque nunca me imaginé que podía vivir del arte. Sin duda, un ejemplo de que no hay que dejar de perseguir los sueños. Con información de Ojo Perú, el Popular y la Neta Noticias. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!